¿Cómo lo viste a Thiago afuera anoche en la gala de post eliminación? Bien, bien, bien. Se supo defender por suerte, así que le va a ir bien, le va a ir bien. ¿Bien decís? Sí, en un rato. Che, te quería preguntar, bueno, la casa quedó compleja, diferente, cambió y de repente se vieron algunas traiciones. Maxi quedó como muy enojado cuando se enteró que te había nominado a vos. Ya se le va a pasar, Gonzalo va a entender que es un juego. ¿La viste a la familia de Thiago? ¿Hablaste con ellos? Estuve con las hermanas al salir del canal, así que con Thiago muy poquito tiempo porque no me lo dejaron ver por mucho tiempo, así que ya lo vamos a tomar seguramente, a tomar unos buenos mates. ¿Y hoy se van a encontrar todos en el estudio? Sí, 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 sí. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Con muchos proyectos laborales? Sí, por suerte sí, tenemos proyectos en Uruguay, México, acá en Argentina, bueno, ni hablar. Así que muy contento. Por estos días vimos a Juan y a Martina hablando sobre las oportunidades y lo que se imaginaban en el afuera, ¿no? Que imaginaban más propuestas y más proyectos. ¿Crees que tiene que ver con la empatía que generaron afuera? Sí, posiblemente, posiblemente. No sabría, la verdad que no sé, no tengo ni idea de qué les pasó a ellos. Yo te puedo decir que sí, que a mí se me ha generado mucho, así que bueno, agradecido eternamente por eso. Y el eliminado número 12 está acá con nosotros, Tiago, bienvenido. Alan, ¿cómo estás? Uno de los participantes de los que más se habló de entrada, allá de la casa. ¿Por qué pensás que fue? No, ni idea. Ni idea. No, todavía no tengo nada porque me dieron el suelo hace poco y no me puse a ver nada de eso. O sea, todavía no viste nada de lo que pasó a ellos. Nada de nada. ¿No viste lo de Ben Daniela? Nada, me contó igual, me hizo la espontánea, porque me contó ella, también me dio un voto. ¿La pasaste bien? La re disfruté, más que nada. Más que nadie que está ahí adentro y que salió, lo disfruté más que todo. Porque te escuchaba entre ayer y hoy, en las notas que hiciste, que estaba ya un poco aburrido, dijiste. Sí, ya me aburrí, porque hice todo tan rápido, siempre la misma rutina, todo eso, y me aburrió. ¿Te aburrió? Sí. ¿Nos querías ganar? Sí, le quería ganar, pero bueno, me ganó la casa. ¿Te ganó la casa? Sí, el extrañar afuera, estar así, conociendo a otra gente nueva, me ganó, me ganó. ¿Qué era lo que más extrañabas de afuera? Ver a mis hermanos, poder hablar con ellos, mandar saludos ahí a mis hermanos, tratar de ir a mi casa, quiero ir a ver qué anda en mi casa, todo eso, porque todavía estoy aislado. ¿Estás en el hotel? No, sí. ¿Te diste cuenta ya, en la calle, no sé qué viste de la calle, por dónde anduviste en estas horas, que sos muy famoso? No, sí, en el estudio y nada más, después en el hotel no salí ahí. Acá ya te vinieron a pedir fotos unos cuantos. Sí, me aburrí. No pasó con todos los hermanos, la verdad, con nosotros no me pedían. Mucha foto.